Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroalumnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas centros de empleo y prácticas y otras de tus intereses sobre tus cursos. En el apartado de Mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarse en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso introducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.